Comencé a usar el tratamiento todo en uno ante edad de Life Cell por recomendación de una amiga. Yo sabía que algo estaba pasando en ella, la notaba diferente y me dijo que estaba usando los productos de Life Cell. Bueno, yo también quería tener esa experiencia y mejorar mi apariencia de mi rostro, sobre todo por el problema que yo tenía y ahora tengo un menor grado de flacidez alrededor del área de la boca y alrededor de mis ojos también. Cuando ella me presentó el producto, bueno, quedé maravillada. ¿Por qué? Bueno, porque tiene seis componentes y dos componentes de ellos me llamaron poderosamente la atención. Primero, que es el retinol, que trabaja de manera maravillosa con el tema de la flacidez. En mi caso particular me ha ayudado, digamos, tremendamente. Y el segundo componente es la vitamina C. Yo desde pequeña he sido pecosa, siempre he estado muy expuesta al sol, voy mucho a la playa, soy una persona, bueno, que tiende a tener esos dark spots, que tiende a tener esos lunares o pecas, como le decimos, y definitivamente la vitamina C me ha ayudado increíble. La apariencia de mi piel es más radiante, más sedosa, la firmeza totalmente diferente. Ahora soy yo la que estoy delante de mis otras amigas y ellas me dicen que qué tengo de diferente. Y yo sé que es lo que tengo de diferente. Bueno, muy sencillo el tratamiento, todo en una entidad de LifeCell. Y por supuesto lo recomiendo porque todas las mujeres después de cierta edad queremos mantener esa juventud en nuestro rostro. En mi caso, yo estoy en mis 40 y lo recomiendo a toda mujer que quiera sentirse más bella y sobre todo con un cútex con una apariencia más saludable. Definitivamente recomiendo el tratamiento todo en una entidad de LifeCell. ¡Gracias! ¡Gracias!